Desde hace miles de años, en los Andes se construyen, conservan y transmiten conocimientos y saberes que hasta hoy en día nos permiten cultivar los alimentos para las mesas peruanas. Profonampe presenta Manos que cultivan Juan es uno de los agricultores que cultiva en los Andes peruanos y entiende la gran diversidad que nos brindan las montañas y sus tierras. Así como él, miles de familias campesinas se encargan día a día de conservar la inmensa diversidad de productos nativos que forman parte de la agrobiodiversidad de las zonas altoandinas. En el Perú, la agrobiodiversidad incluye 4.400 especies vegetales nativas utilizadas, 1.700 especies cultivadas y 182 domesticadas. Cerca del 80% de los productos alimenticios que se consumen en todo el Perú provienen de la agricultura familiar de los Andes. Nuestro país tiene una diversidad climática y de ecosistemas únicos, a los cuales se han adaptado y tienen como base fundamental los conocimientos ancestrales que permiten preservar nuestra agrobiodiversidad. Profonampe, con el financiamiento de Global Environmental Fund, trabaja con las comunidades campesinas del centro y sur de nuestro país para fortalecer la conservación, restauración y uso sostenible de nuestra agrobiodiversidad. Así, fortalecemos sus saberes ancestrales, su organización, su cultura y capacidad de resiliencia. Profonampe, comprometidos por naturaleza.